en esta ocasión nos vamos a presentar un proyectito no se acuerdan del negro que teníamos ese pues ya se puede lamentablemente lo tuvimos que vender pero pues agarramos otro igual es un gol 1 a 2 es modelo 90 y pues lo que le vamos a hacer le vamos a meter rines porque eso como que los vamos a detallar no saber qué tal queda mientras les dejo unas tomitas de este carro vamos a proceder a cambiarle los rines bandita le vamos a meter unos bbs fíjense los muestro nos vamos a ver qué tal queda amigos los bebés y le está casi dando un beso pero resta ya es otro día y este pues vamos a ver qué tal quedó la golpita y ya le hicimos algunos detalles ahí para que sea bien acompáñenme a verla les dejo unas tomas épicas no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.